Esta temporada Chile sufrió el segundo incendio más grave en toda su historia. Se quemaron 432.000 hectáreas, siendo esto un 245% más que la temporada anterior. Es por esto que Fundación Reforestemos está lanzando su plan de restauración post-incendio 2023, el cual está dirigido a las regiones más afectadas, la región de Ñuble, Bío Bío y Araucanía. Este programa lo estamos implementando a través de cuatro líneas de acción, de reforestación y restauración nativa, programa de donaciones a pequeños y medianos propietarios, programa de prevención de incendios, un programa amplio de voluntariado para la ciudadanía y voluntariados corporativos. Para lograr estos ambiciosos objetivos, lo más importante es que trabajemos todos en conjunto y colaboremos en la recuperación y la restauración de nuestros bosques nativos. ¡Gracias!